Mami venimos duros, arreglando siempre el futuro A punto de romperla por Dios te lo juro Estábamos cerca pero no era seguro Solo el chingadaso y los días segundos Te dame un abrazo y dime que es lo que hubo Que es lo siguiente y a donde me espumo Si no es suficiente a la cima me subo Te sueno caliente o te sueno absurdo Lo que pide al cliente y mío no es uno Las cosas de frente a ver quién es mudo Siempre sé que subo con cada frase que suelto Ya estuve en la penumbra antes de tener amuleto Puro rap completo de los pocos que hay en el gueto Siempre sobraron las ganas fue por gusto no por pesos Fácil se me dan, ocupo de quemarme los sesos Solamente terminar lo que hoy empiezo Por eso de regreso para que no hablen al preso A las ratas que se van del barco no les toca el queso Y es por eso, pa, y es por eso que toca sacar la casta No importa lo que pienso, poesía sobre lienzo No hay piedra de tropiezo Me mantengo firme, prende el incienso Prende el que se hace tarde y no quiero saber lo que hablen Tu noves rosas se deshace, ando con prosa en la base Haciendo lo fino es lo que nace Como pan caliente es para disgustarse A un montón de gente, sé que no le complace Solo espero que le forme pa' saber cómo lo hace Oye FK Sabes quien soy desde que le empiezo Me gusta lo más caro y eso vale cada verso Presumo lo que tengo nunca de lo que carezco Si estoy donde me encuentro es porque le metí más huevos Cada mes salen eventos y con ganas lo reviento La gana bien ponchada entonces tomo yo ese vuelo Me viajo para un rumbo donde no existe ni el tiempo Solo habitan pensamientos con los versos más violentos El rap es una ruca de esas que son bien cachondas Si no sabes prenderla pues se busca otra persona No buscamos panties, la verdad no me hace falta Estoy buscando un carro, después vamos por las faldas En el vicio pierden vicio por no saber controlarla Aquí quien la consume hasta sabe cómo pesarla La fe mueve montañas y esa madre quién lo cree Me he visto queman piedra y eso los hace mover Por unas cuantas líneas decididos dar la vida Pues esto es parecido solo con manchas de tinta El tic tac suena y está bien puesta la alarma Espero que despierte con las ganas de apagarla La técnica valiente de 5 minutos más En resumen es lo mismo pues la vuelvo a programar Yo no renuncio a mis sueños así que déjame en paz Estoy viviendo de ello donde tú nunca podrás Yeah Cine Prozología Dice ser Superman pero el mundo es tan bizarro Ya vi mucho de este mundo lleno de miseria y zarro Insensibilizado el daño se siente muy raro En este punto soy la roca en una lluvia de guijarros Yo que fui tan blando me fogearon al calor del barro Y me tomo toda la ligera menos lo que hay en mi tarro Mi saldo de voluntad no se acaba aunque despilfarro Me sigue moviendo aunque no es divisa pa' casa y carro Prefiero gastar en inspirarme cigarro y marrón A comprar su concepto de humildad pobre y marrón Me verás llegar a la cima bestial y cimarrón Soy el genio que resuelve la ecuación del pizarrón Es que tengo un secreto ser concreto en esta jungla Entendí que las personas como las plantas resultan Unas crecen bajo el sol otros se abren en la penumbra Yo nací carnívoro pano para que me consuman Realmente disculparé con una netaza Es que lo tenia que consumen Con una ventaza No traje de un cartán Nunca hubiera le No sufoc 13 No traje de un cartón Agrarense Gracias.